Una gran demanda continúa en el IBUJ para solicitar números e inscribirse para poder acceder a una vivienda. Según manifiestan aquí algunas personas que están desde anoche, la fila comenzaba en calle Urquiza, donde está la oficina del IBUJ, doblaba en calle Otero y retomaba por la Alvear hasta que entregaron los números. Según nos indican, se entregaron 200 números y quedaron personas para mañana. Hoy vencí el plazo, pero es muy probable que mañana a los que tengan número sigan atendiendo para que se inscriban. Desde las 21. ¿De la noche, 21 horas? Sí. ¿De dónde viene? De la Aguilar, termina la Aguilar. ¿Con la esperanza de contar con la casa propia? Y sí, ojalá, que sirva el sacrificio que estamos haciendo, con la esperanza de que podamos tener la casa. ¿Han venido muchos de la Aguilar también? No, no, no sé. Yo vine sola, no sé. Quizás vinieron más, no, no sé. ¿Ya les pidieron qué requisitos tienen que tener? ¿Ya pudo llenar la planilla de inscripción? Sí, ya nos entregaron el formulario y de ahí estamos sacando los requisitos. Bueno, algunos que ya más o menos sabíamos, trajimos ya. Ya tengo todos los papeles, ya para entregar nada más. ¿Hace cuánto está esperando la casa? 30 años. ¿Ahora hay esperanza? Sí, nunca se pierde la esperanza. ¿Qué les dijeron? ¿Los requisitos? ¿Llega a cubrir los requisitos? Sí, todo, todo. Es normal que junté todos los papeles, así que no hay ningún problema. ¿A qué hora llegó ayer? Ayer a las 11 de la noche. ¿De las 11 de la noche? ¿Ayer feriado está esperando? Sí. Anoche vine, anoche con mi hija y hemos estado. ¿Ya había venido otro día anteriormente? Mi hija, pero no llegó a encontrar número, así que bueno, tuvimos que turnarnos. ¿Ya tiene todos los requisitos? Ya, por suerte sí, así que ahora espero, bueno, tener suerte.